Con la presencia de los Reyes Magos y la degustación de rosca y chocolate, es como festejaron a los niños en el municipio de Tochimilco, en donde se dieron cita en el Zócalo de dicho lugar. ¿Qué es lo que les van a entregar? Es una pequeña postal en donde aquellos pequeñinos o pequeñines que todavía no tengan su carta puedan escribirla y entregársela directamente a los Reyes Magos, que van a estar justamente recolectando todas estas cartas. Así que pueden aprovechar, aparte de que van a recibir su globo, les van a dar lo que es la carta y ustedes puedan escribírsela y entregársela en estos momentos también a nuestros Reyes Magos. Le preguntó un pequeñín, si no ha hecho mi carta, aquí la vas a poder hacer justamente y entregársela a los Reyes Magos. Los pequeños pudieron entregar su carta a los Reyes Magos, en donde les pidieron diferentes tipos de juguetes. Una muñeca. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Este, un carrito de control. ¿Qué más? No más. ¿Nada más? ¿Cómo te portaste este año? Un poquito mal. ¿Crees que te traigan juguetes los Reyes Magos? A lo mejor. Elia Cantero Rangel, presidenta del Sistema DI, mencionó que fue con recursos propios con lo que se hizo dicho evento. Se supone que es de, más bien dicho, es de 50 metros. 50 metros. Bueno, pues por apoyo de aquí, de los panaderos como tal, se ha logrado este, esta meta. La verdad, todo esto lo han organizado los muchachos de turismo, de comercio. Ellos son los que llevan, ahora sí que, organizando todo esto y ellos son los que saben dar los datos. Los niños, pues más que nada para eso, para eso, para que los niños tengan una sonrisa, para que estén a gusto, este, en estos días tan especiales. Asimismo mencionó que se repartieron más de 4 mil juguetes en las diferentes comunidades en donde se encuentran los niños de escasos recursos. No, por recursos propios. Por recursos propios fue como se logró, este, obtener el recurso para los juguetes. Pues, es más o menos la cantidad de niños, más o menos las que, las que hay aquí como tal. Heriberto Teles fue el encargado de elaborar una rosca de 50 metros y comentó que se utilizó más de 80 kilos de todos los ingredientes para la elaboración. Le dice, le decimos la rosca típica de Tochimilco porque es elaborada con productos de acá, productos que desde el amaranto se siembra, se cultiva y se procesa. Se le da el sabor, se le da el terminado y es el que ocupamos, amaranto simple, amaranto con miel y amaranto con chocolate. Después los dulces que llevan encima es calabaza, chilacayote e higo, que también hay personas que elaboran esos dulces acá y acá mismo se los compramos para que sea un producto de Tochimilco. Exactamente, aquí no producimos el cacao, pero si se compra, aquí lo muelen, algunas personas todavía metate, en la forma más artesanal y aquí venden mucho chocolate. Promedio de 80 kilos de harina con mantequilla, manteca, huevo y estos ingredientes necesarios para darle un sabor a rosca. Así es como festejaron a los niños en Tochimilco. ¡Gracias!